En la hora de la verdad, al oído. Queridos compañeros de la mesa y queridos, queridísimos oyentes, hay mucho temita para que hablemos al oído. Salió la noticia de que están preparando ya una licitación pública para ver quién se queda con el tercer canal de televisión. Sí, porque tenemos el canal de televisión de RCN, tenemos el canal de televisión de Caracol, y un tercer canal que está en manos de los amigos del gobierno, especialmente de Yamida Matt y de Daniel Coronel, los amigos del gobierno, los pañaguados del gobierno, los enmermelados del gobierno. Y que entonces viene una licitación, y que la licitación está realista en marzo, y que después de marzo vendrá la adjudicación. Y nos hacemos una preguntita, y mientras tanto, ¿qué? Porque la denuncia que ha hecho una persona muy valerosa es que ese es un regalito que Juan Manuel Santos le ha hecho a sus grandes amigos periodistas, a Yamida Matt y a Daniel Coronel, para que obviamente le ensalcen su nombre y ensalcen su obra mientras muerden como perros rabiosos el tobillo del uribismo, porque no dan para más, hasta ahí les llega, para morder el tobillo. ¿Y eso es gratis? ¿Ese es un regalo? ¿Ese es un presente que los colombianos le damos a este par de periodistas? ¿O están pagando? Es una pregunta muy a lugar, doctor Londoño. La pregunta también podría ser, ¿tienen la independencia esos canales para hacer su trabajo? ¿Pueden presumir de independencia? Obviamente que no tienen ninguna, Monserrat. No tienen ninguna independencia. Son organismos dependientes del gobierno, porque el gobierno les da un regalo que vale muchos, muchos miles de millones de pesos. ¿Cuánto pagan RCN y Caracol por la concesión que tienen de los canales 1 y 2? ¿Y cuánto están pagando y han pagado Yamida Matt y Daniel Coronel y sus socios en el tercer canal? ¿Y cuánto pagarán desde aquí a un año o dos años o quién sabe cuánto? Porque la licitación va a estar lista en marzo del año entrante y estamos en mayo. Hágame el favor. Sí, en abril. En abril, concretamente, va a estar la del tercer canal. ¿Pero la licitación o la adjudicación? No, adjudicación. Se abre en noviembre el tercer canal y se adjudica en abril. Hablamos del tercer canal, pero el canal 1, creo que se llama, canal Noticias, donde está Noticias 1, esa se abre la licitación en junio o julio y se adjudica en noviembre. Son dos diferentes, ¿no? La última noticia que yo tengo es que la licitación, porque la había en el periódico, valdría la pena que lo confirmáramos, es que la licitación, sí, la licitación sale al aire en marzo y que después se adjudica. Pero en todo caso, Monserrat, no nos enredemos con fechas. Le vamos a pedir a alguien de nuestro staff que haga esa averiguación precisa. Es que llevamos mucho tiempo de uso del tercer canal, del canal 1, llamémoslo pues el tercero. Es que se habla de un tercer canal y ahí entramos en una confusión para un canal que va a ser nuevo. Pero es que hay un canal que no es nuevo, sino que es muy viejo y que tiene la audiencia que tiene, que es el canal 1. ¿Cuánto están pagando por el uso del canal 1? Los amigos del presidente Santos. Lo que sabemos hasta ahora es que no están pagando un peso. Y si están pagando algo, que lo digan, porque necesitamos saberlo, porque si no están pagando nada, ese es un regalo que con la plata de los colombianos le estamos dando a los periodistas amigos de Santos. Y eso sí sería un acto de corrupción absolutamente pavoroso e inaceptable. Bueno, tenemos más temitas. ¿Ustedes supieron el cuento de los cursos de inglés en la fiscalía? No, yo no. ¿Usted ha oído hablar de una universidad en los Estados Unidos que se llama Marshall University? Pues no mucho, no. No, yo tampoco estoy familiarizado con esa, no señor. No, Marshall, pues no suena por lo que no suena. Muy bien, muy bien. Pues el fiscal Montialegre dictó una resolución de la fiscalía en la cual la fiscalía mandará a cursos de inglés a la Gran Bretaña y a los Estados Unidos a personas que deban aprender inglés en la fiscalía. De manera que, como alguien decía, con mucho tino, no será mejor que cuando vayan a recibir una persona en la fiscalía si necesita hablar inglés, le exijan que sepa hablar inglés como un requisito común. Que además hay muchos, que además hay muchos, ¿no? Que han estudiado fuera, que tienen especialidades fuera, que saben inglés, pero... Estamos llenos de jóvenes colombianos que saben hablar inglés. Muy preparados, muy preparados, sí. Pues entonces ahora les van a pagar cursitos de inglés. Los unos van a valer 14 mil dólares y los otros 16 mil dólares. Y estas personas que están haciendo este estudio y que hacen estos comentarios dicen Marshall University, no tenemos ni idea de que esa universidad existe en los Estados Unidos. Pero independientemente de eso que se trata de una universidad de media petaca, ¿cómo le parece a usted? Nosotros pagando la preparación de los funcionarios de la fiscalía, no en criminología, no en investigación penal, no en las ciencias, en las técnicas de laboratorio que debe desarrollar un CTI, sino en que aprendan a hablar inglés. ¿Ah? En esto les vamos a dar beca también para que aprendan derecho y para que hagan sus cursos universitarios en derecho o los cursos de especialización en derecho penal. ¿No faltaba más? ¿No faltaba más? Pues eso le cuento. Sí, el fiscal Montalegre tiró la casa por la ventana, ¿no? En su fiscalía, hay que ver. Claro. ¿Claró una universidad? Los contratos que hizo con Natalia Schringer. Sí. Intentó hacer una universidad porque finalmente nunca funcionó y se botó la plata pues a la basura. Pero la plata nuestra. Tiró la casa por la ventana pero la casa era la nuestra, no la de él. Sí. Porque no le inician un proceso penal a este hombre. Ojalá tengamos un fiscal independiente que diga que aquí se cometieron unos delitos. Esto es la utilización indebida de recursos públicos. Pero le cuento pues ese tema de las clases citas de inglés. Y ya hubo un primer becario para esto. Un doctor Camilo Burbano que se ha especializado en el ataque al uribismo. parece que estuvo involucrado en la investigación contra Santiago Uribe y entonces ya le pagaron el favor y ya lo mandaron no sé si a Gran Bretaña o no sé si a la Marshall University en los Estados Unidos a que aprenda a hablar inglés por cuenta de nosotros con un cuento con un costo de miles de dólares. ¿Cómo les parece? Qué casualidad, ¿no? Bueno, les queremos recomendar unos articulitos de prensa que han pasado, han salido en la prensa y que son de antología. El de Fanny Kersman en las dos orillas a la que le hicieron el favor de sacarla de dinero para que en las dos orillas tenga mucha mayor visibilidad y ha sacado un artículo sobre Juan Manuel Santos y sobre las razones por las cuales como ella dice la zafaron como uno de los articulistas de bandera de la revista Dinero que sabemos Dinero es parte de semana, ¿no? Es decir, es de propiedad de Felipe López el íntimo amigo del presidente Santos. Entonces, les recomendamos ese artículo de Fanny Kersman y uno de antología que encuentran ustedes hoy en el diario El Tiempo de Plinio Apuleyo Mendoza sobre el proceso que se le sigue a Santiago Uribe. Repetimos, un hombre decente, íntegro, un trabajador infatigable, un padre de familia ejemplar, un grande amigo, una espléndida persona a la que están persiguiendo hace 22 años. Los de la extrema izquierda, no porque él sea un peligro político para nadie, por ser hermano de Álvaro Uribe Vélez. Y a la cabeza de eso está el el cura Giraldo y inventándose testigos. un cura haciendo eso, padre, eso es pecado. Padre, si usted recuerda lo que es el pecado, eso es una ofensa a Dios, eso de inventarse testigos falsos y de presentarse en el exterior con periodistas planteando como los grandes reveladores de la verdad a unos bandidos o a unas personas con problemas mentales terribles como uno de esos testigos. Padre Giraldo, eso es pecado, eso es pecado. Y si usted no se confiesa antes de morirse se va a ir para el infierno. Confiásese de esas atrocidades. Pero bueno, les queremos recordar el gran artículo de Plinio Apuleyo Mendoza. Y también quería decirles al oído, queridos amigos, que está por salir la resolución que permitirá la importación de etanol al país, etanol fabricado con maíz en los Estados Unidos. Un maíz subsidiado en cantidades enormes por el gobierno americano y por gobiernos locales. Están en su derecho, hagan lo que les dé la gana, pero no nos invadan con productos subsidiados por ellos, porque eso no es jugar limpio en un TLC. Si eso sucede, Monserrat, quiebran la industria del etanol en Colombia y quiebran la naciente industria de biocombustibles sobre la base de la palma de aceite. ¿Cómo le parece esa historia? Terrible, terrible, pero es algo más que se suma a esta crisis que está viviendo en estos momentos el país y que ya el gobierno ni siquiera la puede negar. Oigan, en el chat la gente se quedó muy impresionada con el cuento de la fiscalía y de los cursos de inglés y no es para menos, dicen los oyentes, si me permiten, dice Lucy, 16.000 dólares cada curso y los niños de la Guajira muriendo de sed y de hambre. Dice también Lucy que estudien por internet en el Sena, no roben más nuestros impuestos con cursos de inglés en la fiscalía. Este otro oyente que firma como RD dice se ruchan ahora con cursos de inglés y con la comida de los niños. Y Esperanza Buitrago le pone humor y dice ¿cómo se dice en inglés? Salukop y dice Little Palacín Little Palacín Eso que bien viene con el excelente artículo que nos mandó artículo pues ya radial mandado al aire de Carlos Alberto Montaner sobre la corrupción ¿no? Qué cosa excelente y maravillosa la gente no acepta la corrupción y para terminar al oído queremos recordar la marcha les quiero decir que esto se creció que era una marcha en 37 ciudades del país era en 50 ciudades del país para defender el derecho a la vida para defender a las mujeres que están embarazadas y en su desesperación creen que no tienen más salida que el aborto para tenderles la mano para darle soporte psicológico para buscarles un empleo y para decirles que no están solas el aborto el crimen de una criatura por nacer no es nunca una solución jamás un crimen es una solución y para defender el derecho a los viejitos a morirse cuando se mueran y no anticiparles la muerte porque sobran y matarlos a través de la eutanasia mañana a las 10 de la mañana estarán en 50 ciudades del país se puede consultar donde de donde salen las manifestaciones aquí en Bogotá será desde la torre colpatria a las 10 de la mañana y en el resto del país todo se puede consultar a través de www.unidosporlavida.com marche haga presencia esté en la calle hay que salir a la calle y en un minuto estaremos hablando con el presidente de Inbamer Gallup Martín Orozco quien ha presentado una última encuesta que ha sacudido la opinión pública y queremos que él nos dé ciertas explicaciones fundamentales Martín Orozco estará con nosotros en un minuto en la hora de la verdad y mientras tanto les hablábamos queridos oyentes al oído al oído